A FONDO En algún momento seguramente que te has preguntado ¿Por qué a mí? ¿Por qué me suceden cosas a mí? O sea, a lo mejor una pérdida A lo mejor un problema económico Alguna cuestión, pero sabes Cuando ves un escenario completamente distinto Es cuando recibes de verdad La bendición de clarificar muchas cosas Y separar lo que realmente está en tu mente Y una realidad O sea, a lo mejor les estoy dando un contexto demasiado largo Porque nuestro invitado esta noche es especial Es especial en muchos de los sentidos Hay personas que tienen una luz propia Que tienen una calidad de vida Y además un ángel enorme Es el ingeniero Luis Alberto Martínez Martínez ¿Qué le parece? Vámonos de lleno, ¿no? Esto es A FONDO Sí, efectivamente estamos con el ingeniero Luis Alberto Martínez Martínez Luis Alberto tiene 35 años Es uno de los extraordinarios seres humanos Que tenemos la posibilidad de conocer Pero además trabajador del Instituto Tecnológico de Oaxaca Nos acepta esta invitación Y la verdad es que abrazamos inmediatamente la respuesta Porque qué alegría tener personas, seres humanos De la calidad que tú tienes Luis Alberto Bienvenido Ok Primeramente, buenas tardes Ahora sí que quiero agradecer a su amable auditorio Por esta invitación Para compartir un breve relato De superación personal Durante mi vida académica Sí, claro Es que fíjate que, bueno Para el auditorio Desde luego que es importante ¿Por qué diferenciar un relato de otro? Un relato de una persona Que por nacimiento Tiene una discapacidad motriz permanente Y a lo largo de 35 años Pues hablar de una discapacidad motriz permanente Pues marca un antes y un después ¿Qué te parece si comenzamos Con parte de esta historia Luis De este testimonio? Ok Ahora sí que quiero compartirlo Vengo de una comunidad Muy pequeña Muy marginada San Francisco del Mar Pueblo Viejo Agencia del municipio de San Francisco del Mar En mis inicios En la escuela Tuve muchos problemas Ahora sí que dificultades Complicaciones Porque mis padres Tenían que cargarme en brazos Llevarme a la escuela Y posteriormente pasarme a recoger Pero que En el segundo año de primaria Mi padre padece de una enfermedad Que tiene que trasladarse a la Ciudad de México Para tratarse Que fueron durante dos años Y en esos dos años Yo tuve que perder la escuela Al tercer año Mi padre regresa al pueblo Ya recuperado Y tenemos la visita De uno de los profesores De la escuela primaria Recuerdo perfectamente el nombre Valentín Sánchez Velázquez Y nos visita Con la finalidad De platicar con mis padres A que tendría que regresar a la escuela Porque era necesario Por mi condición Ciertamente convence a mis padres Regreso a la escuela El maestro Tiene una Un trato es muy especial conmigo En el cual Me motiva A echarle ganas Para que yo terminara Una carrera Profesional En ese entonces Todos mis compañeros En la escuela Se burlaban de mí Que ahorita Les dominan Bullying Pero en ese entonces Yo Nunca obviamente Nunca se lo dije A mis padres Al profesor Nunca se lo dije Y el profesor Con la intención De que Me socializara Con mis compañeros Me En los días Que nos tocaba Educación física Me empezó a inducir Al deporte Del fútbol En el cual Me volví muy Fanático Y apasionado De ese deporte Que hasta el día de hoy Soy muy Por decir que Amo ese deporte Y Ahí Pero ciertamente Me sirvió bastante Me sirvió bastante ¿Por qué? Porque me ayudó A socializarme más A ampliar Mi círculo de amistades Y en ese entonces Pues Mi mamá Me daban tres pesos Para gastar en el recreo Y Bueno Pero ese entonces Yo sentía que Para Mis padres Era una carga Solo que Yo les quitaba El tiempo Y Yo no quería eso Y pues Me las ingenié Busco A dos de mis amigos Que pasaban Por la La casa Para irse a la escuela Y los Había con ellos Y le daba De los tres pesos Que mi madre me daba Les di A ellos Un piquito Un piquito Me quedaba con un peso Pasaban por mí Y me cargaban En el hombro Me echaban en el hombro Y me llevaban A la escuela Y me regresaban De esa manera Yo sentí Que ya no sería Una carga Para ellos Ya no Sentía que lo quitaba El tiempo Ya yo Ya empezaba yo A mentalizarme De ser Una persona Independiente ¿Qué edad Tenías Luis? Ese entonces Tenía yo Como Siete o ocho años Niño Niño todavía Entonces yo ya no quería Ser una carga Para mis madres Entonces Pues Ahora sí que Agradezco al profesor También Porque él fue el que me motivó ¿Fue tu ángel? Así es O sea El profesor Y tus dos amigos Fueron Tus grandes ángeles Ellos Entonces Así pude terminar El nivel primaria Y el telesecundaria Pero que mis amigos Se iban a ir A estudiar El bachillerato En el otro pueblo Que está Que es el municipio Que está Aproximadamente 50 minutos En un camino De terracería Uff Entonces yo Platico con mis padres Les digo Pues yo Quiero estudiar Quiero seguir estudiando El bachillerato Y mi padre Se molesta mucho Me dice No Tú de aquí No vas a salir Porque Bueno Por parte Yo lo entendía Porque yo sé Ellos Pensaban que Estando en casa Iba a estar más seguro Claro Con mi condición Claro Entonces Él me plantea Dice Mira Mi idea Es ponerte un negocio De abarrotes Y que tú seas El administrador Entonces yo me pongo Muy triste Porque yo ya Me había mentalizado En tener una carrera Y me acerco Con mi madre Porque mi madre Mi madrecita En la cual Quiero mucho Hasta ahorita Por supuesto Porque ella Era la que me Podía convencer La que te impulsaba La que me impulsaba La que podía convencer A mi padre Para que Me dieran la oportunidad Y le digo Mira Mira madre La idea De mi papá Está muy bien Pero para que Yo sea Administrador del negocio Necesito un poquito Más de estudio Y pues le digo No Demela por fiel Y mi madre Platica con mi papá Y le dicen Logra convencerlo Y mi papá Dice ¿Sabes qué? Pues te vas a hacer Cargo tú De todo O sea que Él iba a poner el recurso Pero mi madre Iba a buscar las formas Y En el pueblo Pasaba una camionetita A recoger a los alumnos Y los llevaba Al otro pueblo Que los dejaba A la puerta De la escuela Y Platicamos con el Chafer Ya pasaba por mí Me llevaba Así pude estudiar El bachillerato Y en En una reunión Ya el último año De la prepa En una reunión Con mis amigos Empezamos a investigar Escuelas Universidades Para estudiar la carrera Y encontramos El instituto Tecnológico De Salina Cruz Ok Y empezamos a buscar Elegimos la carrera Solo esperábamos La convocatoria Yo ya estaba haciendo Planes Ni siquiera Yo había platicado Con mis padres Por temor Porque ya sabía Que me iban a querer Claro Entonces Yo seguía haciendo Planes Llega La fecha De Convocatoria Fijamos La fecha De Para venir A sacar La ficha Y pues Obviamente Tendría yo que Comentarles A mis papás Y un día Que regreso De la escuela Estábamos comiendo Y me dice Mi padre Y ahora Pues ya vas a terminar Pues ya Ya voy a terminar Y ya Pero Les comento Que yo quiero Seguir estudiando Quiero Estudiar la carrera Porque yo ya sentía Que estaba yo A un pasito Si Y que se levanta Mi papá No Como crees No vas a poder Que no voy a poder Que mira como estás Tu condición En más No tenemos familiares En Salinas Cruz Que quien te va a ver Me puse muy triste Y casi que Quítate esa idea De la cabeza Me puse muy triste Pero eso sí Mis sueños No Pero Fíjate que Antes de irnos A la pausa comercial Seguramente A lo largo De 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 Muchos años De tu vida Luis Alberto La palabra No puedo Fue Permanente No puedes No puedes No debes Entonces Para ti Era exactamente Lo contrario Creo yo O sea El decirte a ti No puedes Es Si si voy Si si quiero Y lo voy a lograr ¿No? Exacto Porque Hasta eso Yo agradezco mucho Que mis padres Me hayan tratado Como una persona normal Claro Porque nunca me vieron Como una persona Diferente Me trataron igual Como todos mis hermanos Entonces eso me ayudó Me fue ayudando Me fue ayudando Entonces yo ya tenía Esa mentalidad De que me fui mentalizando De que yo soy una persona Normal Claro Porque Bueno pero es que Fíjate Hay algo importante Si La verdad es que La condición Para una persona Con una discapacidad Permanente Es dura Porque habrá que revisar La parte emocional El entorno familiar El entorno económico Los escasos accesos A servicios de salud Pero algo muy importante En que condiciones Están Nuestra ciudad Nuestro pueblo Nuestro vecindario Para nosotros Poder decir Si puedo Entonces Tienes un mérito Adicional Porque estamos hablando De que hace varios años Pues las cosas No estaban Si ahorita Les cuesta trabajo A mucha gente Imagínate Hace algunos años ¿No? Si Era Era complicado ¿Por qué? Porque Pues te comento En ese lapso Cuando yo Veo Pues ya Llegan Llegan El día Para venir A sacar la ficha Y llegan Mis amigos A mi casa Que ya ¿Por ti? No Les digo Yo con La finalidad De no desanimarlos Porque ya habíamos Hecho planes Que tres nosotros Vamos a rentar Un cuarto Tú ya tenías Todo hecho Todo hecho Todo hecho Entonces Ahora sí Ahora sí Que los Invento Una mentira Le digo Mira Me salió un imprevisto No puedo ir hoy Pero otro día Voy a ir Vayan ustedes Y yo Voy otro día Y ciertamente Mis amigos Se vinieron Ese día Me encerré En mi cuarto Durante dos días Sin salir Para nada Hice berrinches Lloraba No salía a comer Al tercer día Mi madre se preocupa Y entra a verme Y me dice ¿Por qué no salgo a comer? Le dije No Yo le supliqué Hablé con ella Le supliqué Le dije Yo quiero estudiar Caray Claro Quiero estudiar Déjenme salir adelante Porque mis sueños Es otro No quedarme en el pueblo Y Le dije Algo muy importante Ustedes algún día Me van a dejar Y yo no quiero ser Una carga Para mis hermanos Yo quiero ser Independiente Entonces Mi madre me dice ¿Está bien? Voy a platicar Con tu papá Saliendo de acá Del cuarto Si escuchas A la hora que yo te Hable Por tu nombre Es porque ya lo convencí De lo contrario Pues no hay nada ¿Y? Dijo tu nombre Así es ¿Entendiste la señal? Pasó Una hora Dos horas Tres horas Pasan los tres horas Escúchame Que mi madre Me habla Luis Alberto Vente Salto Salgo a la puerta A la distancia Los miro Sentados juntos Enfrente de ellos Ya tienen una sigla Me hablan Me sientan Y me dicen Mi papá Me pregunta ¿Estás seguro Que quieres Estudiar la carrera? ¿Y sabes Lo que implicaría Las dificultades Que ibas a tener? No tenemos familiares En Salina Cruz Yo sin titubear Sin titubear Le contesté Que sí Y que le iba yo A regalar Una gran satisfacción Y que se iba a sentir Muy orgulloso de mí Y le digo ¿Sabes? Yo no regreso A esta casa Sin título En la carrera ¿Qué impresión? Y mi padre me dice ¿Está bien? ¿Tu mamá te va a llevar A sacar la ficha? Mañana Ok Ciertamente Oye Vamos a hacer Una pausa comercial Es que el relato Está buenísimo La historia de vida Está extraordinaria Entonces Vamos a hacer Una breve pausa Y regresamos contigo ¿Qué te parece? ¿Sale? Esto es a fondo No se vaya La meta para Luis Alberto Era No regreso A casa de mis padres Sin un título Pese a todos los pesares Y adversidades Y lo lograste Regresaste con el título Claro Salgo Llega la fecha Para sacar la ficha Presentar el examen Y llega el momento De Emprender el vuelo Un vuelo Un vuelo lleno de ilusiones De sueños De metas Pero que también Muy triste Porque no es fácil Dejar a la familia A los amigos A las reuniones Importantes De familia Y la comunidad De la casa Claro Pero Interrumpo Perdón Interrumpo Porque aparte No es fácil Cuando No tienes una extremidad Cuando traes una discapacidad Cuando decides Por voluntad propia Transportarte Con tus propios esfuerzos Eso lo hace Todavía más complejo Sí Pero porque yo ya tenía Esa ideología Ok De que yo era una persona Normal Claro Autosuficiente Y hasta ahorita Los hijos Me siento así Y Pero que Mis miedos Ahora sí que Mis sueños eran mucho más grandes Que mis miedos Eso lo que Me Motivaba más Que no Y yo decía Sí se puede Sí se puede Y sí se puede No lo veían yo De nada negativo Llego a Salina Cruz Acá Quiero resaltar Conozco a dos grandes Personas A dos grandes Seres humanos Y Quiero Expresarlo Claro Al doctor Juan Cruz Nieto Por supuesto Y al ingeniero Carlos Alberto Mateos Mendoza Que me ofrecieron Su apoyo Incondicional Y Ahora sí que Eso me dio un plus Me motivó más Ahora sí que Le estoy echando ganas Pero Que eso no era todo Al mes de estar En Salina Cruz La vida Y Dios Me ponen una prueba Muy difícil Mi padre Tiene un trágico accidente Y fallece Me sentí muy triste Desconsolado Regresé al pueblo Sentía que mis sueños Se caían a pedazos Platico con mi madre Porque mi padre Era el sustento De la familia Claro Platiqué con mi madre Y pues Llegamos a la conclusión Que tendría que dejar La escuela Porque solo No iba a poder Sentía En ese momento Yo llegué a sentir Que la vida No tenía sentido Estuve a punto De suicidarme ¿Intentaste? Lo intenté ¿Una vez? Sí Estaba yo a punto De Quitarme la vida Pero Gracias a Dios No sucedió No sucedió Te quiero preguntar algo ¿Cómo traduces La fe? ¿Qué es para ti La fe Luis Alberto? Es algo La fe Para mí Es algo Positivo Que nunca Debes Darte por vencido Tienes que Mantenerlo Si se puede Pero ¿Crees en Dios? Soy mi coñeterio Porque Hay una fe En un ser supremo Y hay una fe En ti Hay una confianza En ti Donde dices Lo voy a hacer Estoy segura Que lo voy a lograr Esa es la fe A la que yo hablo Nunca la perdiste Nunca la perdí Nunca la perdí ¿Qué es para ti El amor? ¿El amor? El amor Es algo Incomparable Que no se puede sentir Así que Ahora Es algo Que tú Dices tú Que tú Sientes Que te arropas Que sientes Algo inexplicable Que sale Y te lo pregunto Por lo siguiente Porque Es importante Desde luego Destacar La valía Que tiene Luis Alberto En cuanto a charlas De superación En cuanto a ejemplo Para jóvenes En cuanto a testimoniales Y cambio De conducta De muchos chavos Con los que has platicado Me gustaría Que me hables De eso Fíjate que En mis instancias En distintos lugares Me he encontrado Muchos chavos Incluso chavos De mi pueblo Que los he inspirado Que quieras O no A veces no me lo manifiestan Pero ellos lo sienten Algunos que otros Me lo han manifestado Me dicen Oye Eres un ejemplo A seguir Eres mi inspiración Porque Si tú puedes Yo también puedo Claro Y eso Eso siento Lo siento A ver si que Que aparte De que Estoy Echándole ganas En salir adelante También puedo motivar A mis compañeros ¿Qué le dices hoy? ¿Qué le dices hoy A la gente Que Que trae a lo mejor Un Un alma vacía ¿No? Que prefiere a lo mejor Involucrarse Con una vida fácil En sustancias En adicciones En desempleo En una serie de facilidades ¿No? De puertas rápidas ¿Cómo te diriges A estos chavos? Porque además Trabajas en el Tecnológico De Oaxaca Pues una comunidad De gente joven En el Tecnológico De Salina Cruz Comunidad 100% joven ¿Cómo te diriges A estos chavos? Ahora sí que Yo les invito A todas las personas Principalmente A los jóvenes Estudiantes A que le echen Muchas ganas Con lo que la vida Les da Y que sean Muy felices Con lo que tienen Porque si algo Aprendido No es lo que tú tienes Sino que ¿Cómo lo usas? Es Lo que tienes Porque los límites No existen Los límites No están en el cuerpo Cuando tus sueños Los tienes acá Todo es posible Claro Que con Actitud Con voluntad Con mentalidad Con mucha fe Con convicción Con tenacidad Y perseverancia Se logran las cosas Yo hago la invitación A los jóvenes estudiantes Porque ellos son la fuerza Y el futuro De esta sociedad Es por eso Que yo hago La invitación Hacia los jóvenes Es eso Porque son el futuro Y la fuerza Son la fuerza Pero Fíjate Luis Alberto A veces La vida es muy sabia Siempre es muy sabia Y Nadie experimenta En cabeza ajena O sea De repente Llega una oportunidad En tu vida Y si la tomas Y te subes Al tren correcto Ya la hiciste Pero hay gente Pues que se pierden Se pierden el camino Y yo creo que Académicamente Ahorita Hay un gran problema Con los chavos Esta falta de creer Esta falta de De esforzarte Por ser un mejor ser humano Un mejor hijo Un mejor padre de familia Fíjate que Yo siempre he pensado En eso De que En las escuelas Hacen falta Conferencias motivacionales Sí Para que los jóvenes Para que los Más que nada Para que despierten Para que ellos despierten Y Y nosotros Tenemos un proyecto Con el doctor Juan Cronito De llevarles a las escuelas Conferencias Conferencias motivacionales Para motivar Para entusiasmar Para inspirar A los jóvenes Por supuesto Porque Sinceramente Hoy los jóvenes Están No sé En un proceso De Descomposición Es una generación Muy distinta Yo no Yo no podría decir Si están bien O están mal Pero son generaciones Muy distintas Y requieren De un tratamiento Distinto Oye Luis Alberto Si tuvieras la oportunidad De cambiar Algo En tu vida ¿Lo harías? ¿Y qué? Siento que Que estoy feliz Con lo que soy Y no cambio nada No cambiaría nada Porque Me quedo Con lo que tengo Con los principios Con mis ideales Y con lo que siento Y Sobre todo Que Con lo que tengo Soy autosuficiente Y si Hice esta pregunta Con toda la intención Porque ¿Cuántas personas No Aceptamos? ¿Cuántas personas Rechazamos? ¿Cuántas personas Queremos Cambiarnos? Yo quisiera Esto Más esto Quítenme esto Pónganme esto Pónganme el otro Y estamos encontrando Un extraordinario ser humano Que es Luis Alberto Que dice No cambio nada Estamos viendo Las imágenes En este momento De Luis Alberto Con una autoaceptación Que eso Bueno Pues habla De amor propio De autoestima ¿Qué más le pides A la vida? Somos privilegiados Con la razón De existir Bien dicen Y eso lo llevo Por concepto Quírete a ti mismo Amate Para que tú Pides a querer A otra persona ¿Qué más le tienes Que ser? Tienes que aceptarte Tal y como eres Claro Es tener amor propio ¿Eres una persona Muy amada entonces? Me considero Una persona Amada ¿Te aman? Claro Las personas que Que ahora sí Que en verdad Me aprecien Siento que Sí Sí me aman Por supuesto Porque además Bueno Tú no paras de dar amor De diferentes formas Así es ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo ¿Te imaginaste En algún momento De tu vida Llegar a este nivel ¿No? De tener esa capacidad De generar Tantas cosas bonitas Sí Sí Fíjate que Siempre He tenido la idea De llegar Y fíjate que Todavía He conseguido He logrado Estas cosas Pero yo siento Que eso es algo Propio Logros personales Pero todavía Que mi Mi cabeza Va por más Va por más ¿Hacia dónde vas Ahorita? ¿Cuál es el siguiente Proyecto? Tengo muchos Proyectos Tengo muchos Proyectos Y Mi proyecto Es llegar Hasta el más alto Que se puede Académicamente Hablando Académicamente Ahora sí Que Laboralmente Entre otras cosas Pues la verdad La verdad es que Yo creo que Lo vas a lograr No nos queda La menor duda Y Te agradecemos Infinitamente El que estés Con nosotros Porque Porque nos vienes A llenar De buena vibra De buena energía De ese ímpetu De decir Si se puede Salir adelante Y lo agradecemos Muchísimo Al contrario Ahora sí que Es un placer Estar aquí Es un privilegio A invitarme A ese espacio ¿No? A tu auditorio Así que No, no, no Es que De verdad Yo me quedo Tan, tan, tan Plena Tan llena Tan satisfecha Sí, muchas gracias Para despedirte De los chavos ¿Qué les dicen? A los chavos Ahora sí que Piensen en grande Sueñen en grande Crean en sí mismo Y Atrévanse A perseguir sus sueños Muchas gracias Eso es todo Qué maravilloso programa De verdad Gracias al equipo De producción Y con este mensaje Nos vamos ¿No? Ok Atrévete Si se puede Gracias Gracias Luis Alberto Martínez Martínez Esto fue A Fondo Nos vemos en la próxima transmisión Ok